A mí ahí me dan la responsabilidad de la dirección de operaciones, pero no solo de una marca, de todas las marcas. Foster Hollywood, Caña y Tapa, de los 230 restaurantes que a día de hoy existen en el mercado español de Foster Hollywood, 100 locales eran propios, pero 130 eran franquiciados. Vamos desde 400.000, 450.000 euros, hasta 1.300.000. Eso por abrir. Eso por abrir. ¿Has visto casos de cierres? Lo he visto y ahí es donde un modelo de negocio de franquicias es un poco más difícil que un modelo de negocio solo propio. Para mí era más fácil cuando era director de operaciones. Todo dependía de mí cuando ya eres director general y tienes los restaurantes propios y los restaurantes franquicias. Al franquiciado tú le das todos los medios, le das todas las herramientas, pero a partir de ahí gestiona él. La ubicación es una de las claves de cualquier negocio de restauración que necesita ser visible para darse a conocer. La gente que un día antes había llamado a Pizza Hut, al día siguiente llamaba y estaba llamando a Domino's Pizza. En términos de delivery la cosa no iba mal, pero en sala los clientes desaparecieron. Hoy probablemente sea uno de los episodios más especiales que hemos grabado desde que empezamos los podcasts en Talent Class. Este será más o menos el episodio número 70 y es el primero que hacemos presencial, ya que todos los que hemos hecho ha sido en un estudio, ha sido en privado. Y es el primero que hemos hecho con público, así que gracias por venir, a los que habéis decidido venir y los que quedan por venir. Hoy tenemos una persona que nos ha ayudado mucho en toda nuestra trayectoria y además tiene una historia súper interesante. Nos conocimos hace un año y medio cuando decidimos lanzar un documental que se llamaba Hostelería de la idea del éxito. Y bueno, fue de los primeros en confiar en nosotros, así que me gustaría que se presentara él, que nos cuente quién es y qué ha hecho para actualmente estar gestionando 400 restaurantes y varios miles, supongo que serán, de empleados. Paco, Páez, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos. ¿Cómo estáis? Muy bien, tío, gracias por venir. Encantado de estar aquí con vosotros, ya sabéis que es un placer, que es un gusto para mí charlar con vosotros en cualquier ambiente, en cualquier foro y bueno, en este que es especial, pues seguro que también lo disfruto porque cada vez que tengo oportunidad de estar con vosotros, yo disfruto. Me dais, de alguna manera, me dais un poco de envidia sana, ¿no? De ver ahí cómo vuestras cabezas no paran de pensar, de pensar en el futuro, de lanzarse con nuevos proyectos y es un lujo siempre, yo aprendo con vosotros. Oye, ¿y quién es Paco Páez, no? O sea, para poner un poco en contexto a la gente y a la gente que nos escucha. Bueno, Paco Páez es una persona que nació hace un montón de años ya, profesionalmente en este sector, en el sector de la restauración, casi por accidente, porque en realidad yo soy técnico especialista en mecánica y electricidad del automóvil, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que he hecho después en mi vida. Soy de un pueblo de Jaén, un pueblecito llamado Sabiote, de 4.000 habitantes. Sabiote es muy poco conocido porque es un pueblecito muy pequeño, pero si digo Úbeda o Baeza, pues ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Las dos ciudades patrimonio de la humanidad. Bueno, pues Sabiote es el tercer vértice del triángulo del renacimiento andaluz, que son Úbeda, Baeza y Sabiote, ¿no? Entonces, vengo de una familia humilde, agricultores, productores de aceite de oliva, que hoy en día está tan en boca de todo el mundo, ¿no? Afortunadamente yo durante toda mi vida, por eso se me ve así tan sano, ¿no? Solo he tomado aceite de oliva y cuando tenía 18 años, es decir, hace ya 35, me vine a Madrid a estudiar, en teoría hacer una carrera de ingeniero técnico aeronáutico relacionada con lo que había hecho anteriormente con la mecánica y la electricidad automóvil y empiezo a... y en aquel momento, pues un poco para ayudar en casa, me planteé trabajar los fines de semana aquí en Madrid. ¿Eh? ¿Lo que haces ahí? No me lo puedo creer. ¿Estás escuchando? Mira, escucha muy bien porque vengo a decirte que Talenclass, el podcast que estás escuchando ahora mismo, es la escuela de negocio y emprendimiento más importante habla hispana. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas descubrir nuestro máster en emprendimiento y gestión en hostelería y nuestro máster en emprendimiento y gestión en moda y accesorios. Tenemos muchas novedades y sacaremos nuevas formaciones juntos. Te dejo con el podcast. Luego te veo. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Y había un concepto que hoy en día ya no está en España, aunque sí está en otros países alrededor del mundo y que en algunos casos, en algún caso, en algún país, son casos de éxito o es un caso de éxito total, incluso que se estudia en alguna escuela de negocio como el IES, que es el caso de 7-Eleven. 7-Eleven en Japón, por ejemplo, es un caso de éxito. Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. En Japón es un caso de éxito por la, digamos, por la operación logística que tienen, ¿no? Son locales muy pequeñitos donde reciben diariamente como tres veces desde el, digamos, almacén central. En fin, es un caso de éxito. Yo empiezo en 7-Eleven trabajando los viernes y los sábados de 12 de la noche a 7 y media de la mañana. Para hacer algo de pasta mientras eras estudiante. Sí, efectivamente. Y poder tener algún capricho extra. Así es. Más que un capricho, en realidad era por una, digamos, un sentimiento de responsabilidad, de querer ayudar en casa, ¿no? Al final te vienes a Madrid, tienes que vivir, tienes que vivir como estudiante aquí. Entonces el piso de alquiler, aunque era compartido con algunos compañeros y todos los gastos que eso suponía. Y bueno, pues de alguna manera me planté echar una mano y empecé ahí, trabajando, como digo, fines de semana, solamente viernes y sábados, cuando todo el mundo estaba de fiesta, pues yo estaba trabajando. A partir de ahí, ya a partir de entonces no tuve nunca problema en trabajar los fines de semana que, como sabemos, pues en hostelería o estás acostumbrado y tienes claro que vas a trabajar cuando todo el mundo está disfrutando o lo vas a pasar mal, ¿no? Es el día a día, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ha influido en tu vida, principalmente tus años posteriores de carrera profesional, el hecho de que con 19 años, en vez de estar saliendo de fiesta, estuvieras trabajando y construyendo tus sueños? Pues yo creo que ha sido una de las claves, ¿no? Digamos que el tomar con ese nivel de compromiso desde el principio, y quizás eso surge o eso lo traes cuando vienes de un pueblo, como digo, pequeñito, de una familia humilde donde ya con 12, 13 años, porque mi padre, digamos, mi familia es emprendedora, son propietarios de, bueno, pues de algunas fincas, de un pequeño negocio de producción de aceite de oliva y al no ser un negocio, un gran negocio, pues desde que eres muy pequeño participas de, pues sobre todo de la recolección y de algunos trabajos concretos. Tengo una anécdota, ¿no? Que es que yo empecé a trabajar en 7-Eleven con otro compañero que venía de Linares, que su padre también tenía un negocio, era albañil, tenía un negocio pequeño de construcción. Entonces, nosotros estábamos trabajando en el fin de semana, como digo, viernes, sábados, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana, porque los 7-Eleven habrían 24 horas, y estábamos trabajando allí, claro, acababas cansado, ¿no? Pero nada que ver con la gente que, con los compañeros con los que trabajábamos en ese momento, que hasta ese momento no habían trabajado en nada, ¿no? De alguna forma era su primer trabajo, ¿no? Entonces, estar toda la noche trabajando era como agotador para ellos. De hecho, la mayoría de la gente lo acababa dejando. Y para nosotros, pues no era tan duro, porque ya veníamos un poco con esa cultura y con esa mentalidad, ¿no?, de compromiso, de responsabilidad en el trabajo. Bueno, y aquello, el hecho de estar los fines de semana cuando otra gente estaba de fiesta, tú trabajando para echar una mano en casa, pues yo creo que, bueno, aquello marcó el resto de mi carrera profesional. Pero tú has entendido desde pequeño, ¿no?, que los fines de semana se trabajan. O sea, sabías que no era algo normal, pero que los fines de semana había que trabajar. ¿Tú es que ahora mismo la juventud, por ejemplo, entiende o la ves más vaga de lo que era antes? No, yo creo que las cosas han cambiado. No es una cuestión de ganas o no de querer trabajar. Yo creo que la situación actual de la sociedad y sobre todo de la gente joven ha cambiado no tanto por responsabilidad o compromiso. Yo creo que hay un montón de chavales jóvenes y de gente joven comprometida, con ganas de hacer cosas, pero que tienen una cosa quizás bastante más clara o más interiorizada hoy en día que la que teníamos hace 20 años o 20 y tantos o 30, que es que el tiempo para disfrutar, el ocio, el tiempo libre, el hacer otras cosas al trabajo es muy importante. Y es, creo, mucho más importante de lo que era en aquel momento. De alguna forma nosotros entendíamos, o mi generación y varias generaciones de años atrás, entendíamos que el tema del trabajo era lo primero y todo lo demás era accesorio. Y ahora creo que la gente joven piensa que todo lo demás, toda la parte de tiempo libre, ocio, disfrutar de otras cosas, no es nada accesorio. Es tan importante como el hecho de tener que trabajar para subsistir y hacer lo que les gusta. Pero yo creo que esa es la principal diferencia y eso a los que trabajamos en este sector nos ha costado un montón interiorizarlo y entenderlo. Y creo que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy precisamente en el sector. Por eso ahí, o sea, no es una crítica, sino... Otro día fuimos a un evento con fuego, del grupo con fuego, que vamos a presentar, pues hemos hecho, empezamos a formar a su grupo desde la semana pasada, que es un gran éxito para Talent Class, ¿no? Y hablábamos con los dueños y de repente salimos a dar la charla a todo el grupo, tal. Y te digo, joder, tío, o sea, ¿cuánto porcentaje hay de extranjeros y de gente española? Y me dice, no, macho, la gente de aquí no quiere trabajar. Y me dice, lo único que encuentro, o sea, quiere trabajar duro, ¿sabes? O sea, pues la hostelería es dura, es un puto trabajo muy duro. Y la gente tiene que currar, pero, o sea, como no se curra en otros sitios, ¿no? Y tienes que levantarte los sábados, los domingos, tienes que estar, no vas a la fiesta de tu colega porque tienes que estar el domingo currando, o si vas, pues ya puedes esforzarte. Y nos dice, los que más se jalan la piel aquí es gente de fuera, 95% de gente de fuera, 5% gente de aquí. Sí, en la experiencia que yo tengo y en la compañía que yo trabajo, el porcentaje de gente de fuera con la que trabajamos, de gente extranjera o gente que no es de España con la que trabajamos, supera el 65%, es decir, tenemos un 35% de nacionales, 65% de gente de fuera. Pero bueno, esa es una realidad también que tenemos en el país y es una realidad global del mundo, ¿no? Es una bomba, a mí. Cada vez se mueve más. Pero yo no creo que no es una cuestión de que la gente joven no quiera trabajar en este negocio, que efectivamente es un sector duro. Pero es que además de ser duro, y es obvio, primero por los horarios, pero bueno, también Inditex es uno de los grupos de más éxito del mundo y también abren los fines de semana y hay que trabajar, ¿no? Y es verdad que es un segmento, un sector muy duro y luego además tiene unos horarios que complican un poco más. Pero yo creo, y era un poco a lo que me refería antes, creo que nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero al sector en general, no hemos puesto, creo, todo lo que tendríamos que haber puesto para convertir este sector y este trabajo en algo más atractivo. Nosotros mismos durante mucho tiempo hemos entendido que es que, bueno, como es hostelería, pues hay que hacer doble turno, había que trabajar o había que librar solo un día. Es decir, las condiciones en las que trabajaban los colaboradores o trabajaba la gente en general en este sector no eran buenas. Pero yo me resisto y me niego a pensar que eso tiene que ser así. Es decir, podemos hacer cosas y de hecho creo que es el principal reto que tenemos para los años futuros. Más incluso que el cliente o la venta de los negocios. En España somos 300.000 bares y restaurantes. Esa cifra prácticamente no baja año tras año, excepto en momentos de crisis. Vienen más de 80 millones de turistas a visitarnos. El año próximo me parece que hablaban ya de 87 millones de turistas, que ya prácticamente el doble de la población en España. Es decir, trabajo y negocio vamos a tener. La cuestión es quién lo va a sacar, quién va a atender a toda esa cantidad de gente, tanto desde el punto de vista de turismo como desde el punto de vista interno. Porque así como comentaba antes que los jóvenes en general no es que no quieran trabajar, es que quieren mejores condiciones, quieren saber cuál es su horario con un tiempo razonable de antelación para poder planificarse. Y no es tanto un problema de cuánto cobran, cuánto no cobran. Eso al final, el negocio es el que es. Es más una cuestión de quiero saber cuándo voy a trabajar, tenerlo con tiempo suficiente, poderme planificar, poder hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, si no conseguimos en el sector buscar la manera de convertir este negocio, este trabajo en un trabajo atractivo, con unas condiciones atractivas, vamos a tener al cliente, porque como digo, 87 millones de turistas, es una auténtica barbaridad. Pero es que a nivel interno, el público nacional, los españoles globalmente, en todo el mundo en general, pero lo hemos visto después de la pandemia, cómo ha cambiado el concepto de disfrute de la gente. Estamos viendo cómo estamos evolucionando, cómo estamos creciendo en la restauración, cómo se nos llenan los restaurantes, sobre todo cuando llegan los momentos de disfrute, de ocio, de verdad, que es cuando la gente dice, mira, puedo renunciar a cualquier otra cosa, pero no renuncio a salir un rato, a comer, a cenar. Y en España, además, la manera que tenemos de disfrutar con los amigos y de conectar e interactuar es precisamente en una mesa y a través de un bar o lo que sea. Efectivamente. Entonces, creo que eso lo vamos a tener y va a más. Cada vez se hace mejor. Yo creo que la restauración, yo, como os he dicho antes, empecé hace un montón de años, empecé en 7-Eleven, que no era restauración, pero mi siguiente paso fue Domino's Pizza. Cuéntanos los puestos, antes de pasar a la siguiente etapa, ¿qué puestos estuviste haciendo hasta pasar a Domino's Pizza? Sí, en 7-Eleven era dependiente de 15 horas. Los propietarios de 7-Eleven abandonan ese proyecto, yo he trabajado para una franquicia, abandonan ese proyecto y traen... Ya no existe, ¿no? Aquí en España no. Aquí en España no. En España lo trajo eso, CAM, CAMSA. Sí, pero, ¿qué duró? ¿10 años o algo así? Bueno. Mucho más, ¿no? Sí, yo creo que estuvo como 10-12 años en España, abrieron en gasolineras, etcétera. Yo trabajaba para una franquicia que tenía cuatro locales y yo concretamente trabajaba en el de Luchana. Era un localito muy pequeño que hace esquina ahí con Cardenal Cignero, me parece que es la perpendicular a Luchana y ahí trabajé como dependiente. De ahí, los propietarios de ese concepto, antes de abandonar 7-Eleven, me proponen, cuando llega el verano y, digamos, acaban los estudios de ese año, me proponen ser subgerente, digamos, segundo de a bordo de un local nuevo, de un 7-Eleven nuevo que estaban abriendo en Bravo, Murillo. Yo lo acepto, entonces, paso a formar parte ya del equipo, digamos, de mando o de encargados del local y cuando estos señores abandonan ese proyecto, estos señores que a día de hoy son los propietarios de RBI, de Restaurant Brand Iberia, Burger King, Popeyes, estos fueron los primeros que trajeron el proyecto Domino's Pizza aquí y yo he trabajado con ellos en 7-Eleven, abandonan ese proyecto y se traen Domino's Pizza y en Domino's Pizza me dan la posibilidad, me dan la oportunidad de ser el gerente del primer Domino's Pizza que se abre en España, que se abrió en Alcoventa. Había un franquiciado antes, un americano que había abierto un par de locales, pero por su cuenta en Barcelona y aquí en Madrid tenía uno. ¿Qué edad tenías? Pues en ese momento tenía 19 años, 20 años. ¡Bestia! ¿Y eso qué supone para ti? O sea, que te cambia en la vida, obviamente, no te cambia a nivel financiero, obviamente, pero que te cambia a nivel emocional y decir, joder, hay unos tíos que confían en mí, mandan Alcovendas porque creen en mí, ¿no? Pues te puedes imaginar, ¿no? En ese momento te sientes como con 10 o 12 centímetros más, yo que no me hubiesen venido mal, esos 10 o 12 centímetros más y pues te sientes grande, te sientes orgulloso, ¿no? del trabajo que habías hecho hasta ese momento. Esa es la parte chula que tuvo aquello, que fue, bueno, pues un chute, ¿no? de motivación y de orgullo, pero la parte menos bonita es que me obligó a abandonar y no terminar la carrera porque te metes en el negocio y como decías antes, Kiko, pues este es un negocio muy absorbente en el momento que te metes ya en un negocio a nivel máximo responsable, pues te absorbe hasta el punto de que yo no fui capaz de terminar en aquel momento la carrera que estaba haciendo. 30 años después de este suceso, de dejar la carrera, ¿crees que actualmente digerirías mucho mejor el equipo que diriges de miles de personas con 400 restaurantes si hubieras terminado la carrera? Pues seguramente sí. ¿tú crees? Yo lo dudo. Bueno, a ver, 30 años después igual no, pero en algún momento en algún momento en el que tuve que afrontar ciertas responsabilidades y ciertas, y tuve que tomar ciertas decisiones a nivel de gestión de personas, a nivel... Pero eso como ingeniero no lo hubieras aprendido. en una ingeniería no te enseñan a gestionar personas, a liderar equipo. A nivel financiero, a nivel... Quizás la formación es algo, formación de la carrera o afortunadamente la formación que a lo largo de todos estos años he podido ir teniendo. Eso sí. por eso te decía es importante que la gente se forme muy bien y si tiene la oportunidad de amueblar su cabeza, ordenar su cabeza con una formación académica antes de afrontar el resto de su carrera profesional, pues yo estoy seguro que también te ayuda. ¿Hubiese sido suficiente? No, sales verde como las ovas de la carrera o del grado o tal. Pero hombre, sí te ayuda a ordenar un poco tu cabeza, ¿no? Algunas decisiones a nivel económico, financiero, pues seguramente que en aquel momento algún patinazo pegaría, ¿no? Entonces, salto... ¿Cómo se toman en casa el que cojas y digas pues sois varios hermanos? Sí, cuatro. ¿Sois cuatro hermanos? Como yo. Entonces, ¿cómo se toman en casa y de repente digan Paco, oye, que dejo la carrera que me voy como gerente, que me mola la hostelería y me piro como gerente al Covendas? A ver, nunca se me ha dado mal vender las cosas y bueno... Esa es otra de las grandes habilidades que en el colegio no se aprende ni en la universidad. que los vas cogiendo un poco pues con la experiencia, también un poco desde la humildad y desde los pies en el suelo siempre, pues un poco la experiencia pues te da seguridad y entonces acabas afrontando las cosas bueno, pues de forma más directa, tienes quizás más herramientas, pero bueno, en aquel momento pues lo que hice fue trasladar en casa pues vender que aquello era como bueno, de momento voy a aparcar esto porque tengo esta otra oportunidad, me gusta mucho, ya en aquel momento me eché novia, que se dice en los pueblos, lo de echarse novia y además mi novia... Aquí también, aunque... Y además mi novia no era del pueblo, era de aquí, de Madrid, que fue una de las razones por las que yo subí a Madrid, más que por... más que por la... más que por la carrera, ¿no? Aunque es verdad que la ingeniería que yo quería hacer solo se podía hacer aquí en Madrid, ¿no? Entonces, ya estás novio, ya empiezas a tener otra serie de responsabilidades, te vas metiendo y bueno, lo acabaron aceptando porque no estaba dejando algo para no hacer nada, estaba dejando algo para hacer algo que en aquel momento para mí ya... Estabas comprometido con ello y dijiste, oye, le voy a echar narices pero lo voy a hacer bien, ¿no? Sí, y ya te digo que ser gerente de un restaurante o de un local en aquel pizza delivery con 19, 20 años, pues era como, joder, ¿no? Qué orgullo. Entonces, como tal lo vendí y ahí estuve en aquella fase de condóminos, primero con los propietarios que trajeron el proyecto Dominos a España, concretamente a Madrid porque ellos compraron la exclusiva de Madrid. En menos de un año la oportunidad de que Dominos Pizza llegara a España la vieron una compañía que se llamaba Ocesa que estaba participada por Aldeasa que era medio pública. ¿Cómo? A ver esto. Ocesa era una compañía de colectividades y tenía participación o estaba participada por Aldeasa. Aldeasa ¿Cuál era? Aldeasa era la compañía que estaba en los aeropuertos que gestionaba todas las tiendas de... Los duty free o demás. Todo el duty free efectivamente. Bueno, pues aquellas dos compañías quisieron traer el negocio o el proyecto de Dominos Pizza pero ya no solamente para Madrid sino para toda España. España-Portugal Azores Canarias y se lo trajeron y sencillamente lo que pasó fue que los propietarios en aquel momento pues en menos de un año ellos dicen que me dieron un empujón y es verdad porque me dejaron con la nueva compañía con la que venían que acababa de llegar y para mí pues fue un empujón para seguir en una compañía más grande pero para ellos no debió de ser malo tampoco porque en menos de un año le metieron el pase a la marca y porque para que Dominos Pizza o aquel proyecto en toda España pudiera evolucionar era imposible que lo hiciera sin que era imposible que lo hiciera sin que sin tener Madrid con lo cual tenían que comprarle Madrid a estos señores entonces nunca supe por cuánto lo vendieron ni nunca me lo dijeron pero me daba la sensación de que eso es que no te habían dado una parte les debió ir bien les debió ir bien no yo me quedé como gerente en ese local y a partir de ahí empecé a desarrollarme con ellos con los nuevos propietarios abrimos diferentes locales abrimos en diferentes partes de España yo pasé de gerente a ser entrenador especialista que se llamaba en aquel momento Tiestí entonces me dedicaba a ir a las diferentes ciudades en las que íbamos abriendo formando a los equipos de gerencia después cuando hubo un número suficiente de locales en Madrid pasé a ser supervisor y después de ser supervisor o de ya estar como supervisor apareció la oportunidad de comprar Pizza World Pizza World era una compañía que ya existía en aquel momento en España y tenía 100 locales ¿de quién era esto? era de Gallina Blanca ¿de verdad? sí era una marca de Gallina Blanca había desarrollado y era básicamente una copia de Domino incluso ya no existe o no me lo he perdido el modelo operativo y tal era el mismo estuvimos a punto de comprarla porque abrir Domino's Pizza cuando Telepizza ya llevaba 10 años en España y poder competir con ello local a local era muy complicado era como David contra Goliat pero sin Badana entonces era muy difícil y entonces se planteó la posibilidad de compremos una compañía que ya está más grande que tiene un número de restaurantes suficientemente grande y convertimos a Domino's aquello estuvo casi 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 a punto de salir en el último momento no se hizo la operación no porque no estuvieran de acuerdo en cuánto pagar por ello sino porque no se pusieron de acuerdo la compañía española con la compañía con Domino's Pizza Internacional que lo iba a hacer como una joint venture entonces en aquel momento no se hace y a partir de ese momento de no llevar a cabo esa operación se empieza a desmoronar el proyecto Domino hasta el punto además de que Telepizza un año y pico después yo seguía trabajando como supervisor un año y pico después Telepizza compra Pizzawall y convierte todas las tiendas en Telepizza con lo cual en España ya solo estaba Telepizza Pizza Hut que había empezado a desarrollarse muy rápido y nosotros que estábamos ahí con unos cuantos localitos en Canarias en Bilbao en Pamplona en Salamanca habíamos desarrollado un número de locales muy dispersos además y entonces el proyecto se quedó como sin folle se empieza a desmoronar empiezan a abandonar algunos franquiciados con los que se había abierto y en aquel momento que parecía que el proyecto iba para atrás Domino's Pizza Internacional después de haber trabajado con nosotros ese periodo de tiempo me ofrece la posibilidad de trabajar con ellos abandonar el proyecto nacional que se estaba desmoronando y pasar a formar parte del equipo de Domino's Internacional lo que has contado parece de broma pero acabas de contar en 15 minutos 20 minutos pasas de trabajar en un puto 7-11 a pasar a ser gerente a ver cómo marcas se fusionan se rompen se compran y demás en una historia que edad tenías ahí al final se parece coño la gente para que se vea que es lo que decíamos de la formación que cuando comimos contigo que se puede llegar desde a ser un empleado pero de poner de 15 horas luego ya terminaremos por donde estás ahora pues es acojonante ¿no? Sí era todo era evolucionar es verdad que ahí hay un momento como que parecía de parón porque se desmoronaba el proyecto Domino que lo habíamos creado y que creíamos que íbamos a ir adelante y en ese momento Domino's Internacional le debía gustar cómo se hacían las cosas y bueno y me ofrece la posibilidad de ser franchise consultant para Domino's ¿eso qué es? consultor de franquicias no, o sea sí, sí pero y me lo ofrece para Europa para continuar con los franquiciados que había aquí en España porque se desmorona el proyecto ya no hay una máster franquicia aquí entonces Domino's Pizza Internacional se siente en la responsabilidad de seguir dando soporte a esos franquiciados y necesita a alguien y entonces me lo ofrece a mí Domino's Pizza Internacional tenía una red de consultores de franquicia en los diferentes continentes con un vicepresidente siempre en cada continente y luego una red de consultores de franquicia que con el conocimiento que tienen van a los diferentes países o mercados y dan soporte de asesoramiento a los franquiciados que ahí existen incluso a dar soporte en las aperturas de determinado mercado yo a mí me tocó abrir Suiza y también abrir Portugal ¿hablabas inglés ahí o no? uff uff off course no ese fue otro de los los grandes retos otro de los grandes retos tampoco lo hubieras aprendido estudiando ingeniería en la universidad que tuve que tuve que afrontar y recuerdo noches esto literal noches con correos claro a mí todo lo que me llegaba de internacional era en inglés entonces recuerdo algunas noches ahí tratando de de superarme a mí mismo traduciendo todo con el con el diccionario para tratar de entender todo lo que me decía lo pasé un poquito regular pero fue una vez más una de esas oportunidades que aparecen y dices o tiro para adelante y le echo un poquito de de fe y coraje al asunto o o me voy a quedar ahí este tren va a pasar y no lo voy a volver a coger ¿no? va a ser muy difícil así que lo cogí tiré para adelante habían pasado como siete siete o ocho años desde que arranqué como gerente en un en un dominos bueno hasta que en ese momento trabajo para dominos pizza internacional eso me permite asistir yo no había ido en mi vida a las vegas y y y me encantan las vegas jugaste ahí hay gente que sí jugué dice de todo en dominos pizza cada dos años toda la comunidad del mundo de franquicias se reúne en las vegas para compartir celebrar sí cada dos años y de todo el mundo de todo el mundo es decir el camarero no 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 solo a partir de gerentes gerente de de restaurante supervisores directores y franquiciado y se acaban reuniendo en los últimos años que tienen el récord pues como diez mil y pico personas y solo se hace en las vegas porque es el único sitio en donde entra tanta gente ¿no? bueno a ver es donde mejor se lo pasa tanta gente bueno donde entra tanta gente en un solo hotel en un hotel en unas determinadas instalaciones donde además en un momento determinado puedes meter fuegos artificiales dentro de un dentro de un hotel o un concierto de música rock etcétera etcétera ¿no? quiero decir que con esa experiencia pues también me dio pues un montón de bagaje y me hizo disfrutar muchísimo visitando pues medio mundo porque aunque tenía la responsabilidad de solo países España Portugal y Suiza pero como trabajador de Domino's Pizza Internacional asistía a todo este tipo de a todo este tipo de de eventos ¿no? ¿cuál fue el siguiente tren? en un momento determinado me cansé y ya pues vienen los niños y ese tipo de cosas y estaba todo el tiempo fuera hasta el punto de que cuando mira a su mujer sin que nadie sepa discretamente es que la la miro porque en uno de los viajes a Estados Unidos yo estaba en una formación especial en Michigan en Ann Arbor que es donde están las oficinas centrales de Domino's Pizza Internacional Ann Arbor ¿dónde está eso? es el norte de Estados Unidos casi pegado a Canadá donde los lagos de Michigan los grandes lagos de Michigan es un pueblecito pequeño y y estando allí me enteré que que estábamos embarazados y que íbamos a tener a nuestro segundo hijo bueno y entonces aquello empezó a cansarme un poco el hecho de no parar durante todo el año de un sitio para otro permanentemente viajando con la maleta encima y surge la oportunidad de trabajar para la competencia Pizza Hut a la que habíamos denostado vamos éramos enemigos acérrimos en España y aparece esa oportunidad a través de un compañero amigo que había trabajado conmigo en un periodo anterior precisamente en el proyecto de Dominos y me ofrecen la posibilidad de volver a ser supervisor pero de toda Andalucía llevar toda la región de Andalucía de todos los locales de Pizza Hut ¿cuántos eran? bueno en aquel momento eran como 14 locales un primer gran reto un montón de kilómetros eso sí pero 14 locales un calentamiento para los 400 que llevas ahora les pedí para moverme o para bajarme para Andalucía digamos que una de las condiciones era yo soy de Jaén a Jaén no podía ir porque no había ninguna con lo cual era muy difícil aunque venda bien las cosas pero vender vivir en Jaén sin ningún local era complicado entonces lo que hice fue plantear la posibilidad de vivir en Córdoba y me dieron la opción vivir en Córdoba cuartel general y de ahí moverme para todas las provincias así lo hicimos yo me fui de avanzadilla dejé dominos con un poquito de morriña porque era mi vida ¿qué te dicen ahí tío? me ofrecen diferentes cosas me ofrecen algún te ofrecen que te quedes sí o sí primero que me quede todo lo que te he enseñado aparte yo profesionalmente con quien aprendo es con ello del mundo del delivery pizza que es probablemente del que más conocimiento tenga aunque no lo sé todo obviamente porque como comentabais en algún momento y comentáis vosotros no paras de aprender pero pero sí es del segmento que más conozco me ofrecen algunas alternativas incluso alguna en Europa alguna en México pero en aquel momento estaba un poco saturado de no parar de viajar y luego se da la circunstancia de que yo me voy de avanzadilla para Córdoba porque mis hijos y mi mujer estaban trabajando en un cole en el cole con el curso normal mi mujer es maestra y me voy yo de avanzadilla y cuando acaba el curso se bajan para Córdoba conmigo nos instalamos sería como en el mes de junio o así y en el mes de julio yo llevaba allí ya siete o ocho meses un poco más en el mes de julio me llama el director general de operaciones de la compañía en ese momento que era Grupo Cena que era el propietario ya de de Pizza Hut y me dice oye acabamos de comprar una compañía que tiene un concepto que es un concepto de restaurante autoservicio bueno famosos aquí veo edades que ni le suena este pero eran los goffis goffis nostrus que estaban en las galerías comerciales de los continentes era un restaurante autoservicio similar a Flunch que está en Francia este tipo de autoservicio donde tú pasas coges la comida pagas en caja y te sientas con tu bandeja con todo pues compraron esta cadena de restaurante y me lo ofrecen pero ya para ser director de operaciones de esa marca wow ¿qué edad tenías? pues en el año 2001 2002 32 años ¿y qué habías hecho a los 32 años para ser tan atractivo para tantas compañías que estaban creciendo y que tenían planes de acción bastante ambiciosos? pues yo creo que hasta ese momento siempre y eso me ha acompañado siempre haber trabajado siempre desde 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 la humildad porque yo creo que eso no me ha abandonado y es algo que que además utilizo con mi equipo permanentemente el día que crees que que ya lo sabes todo y que ya estás ahí arriba del todo y que a partir de ahí ya tú simplemente explicas y cuentas estás perdido y eso me ha acompañado siempre y luego un nivel de compromiso probablemente gracias a esa raíz de familia humilde de haber trabajado desde muy pequeño de haber visto a mi padre ¿no? bueno pues esforzarse desde muy chiquitín creo que eso fue lo que lo que me acompañó y lo que hizo que fuese así y nada simplemente tenía que a mí me atraía tomar esa decisión y hacerlo y lo que pasaba era que tenía que decirle a mi familia que acababa de bajar a Córdoba que yo me iba para arriba entonces ellos llegan a Córdoba se quedan en en Córdoba y yo me subo a Madrid y volvemos a estar otro año separados ellos en Córdoba porque claro ya teníamos el cole y todo lo demás y yo en Madrid solo hasta que un año después ya les rescato o me rescatan ellos a mí se vienen de nuevo a Madrid y ya desde entonces pues no nos hemos movido ¿cómo importante ha sido que tu familia fuera tan empática a la hora de que hayas conseguido tus sueños profesionales? no lo habría podido no podría haber ido aceptando cada uno de estos pasos si no hubiese sido porque porque ellos estuvieron conmigo en cada una de las decisiones que tomamos y me acompañaron si no habría sido imposible porque no habría renunciado a mi familia en ningún caso si no hubiese sido porque ellos se movían conmigo ¿y qué bases en una estructura familiar son importantes asentar para afrontar este tipo de retos? bueno yo creo que fundamentalmente el ser familia ¿no? todo lo que una familia como tal vive y comparte desde que desde que empiezas a construirla ¿no? que es bueno pues el cariño el afecto el el respeto yo tengo un respeto profesional altísimo por mi mujer que es una gran grandísima profesional en su en su trabajo ¿no? de la que de la que aprendo permanentemente y luego pues tratar de darle y transmitirle a a mis hijos es un poco lo que yo y lo que nosotros habíamos vivido también desde pequeñitos ¿no? ese 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 compromiso y esos valores familiares de respeto de esfuerzo de meritocracia también para que ellos al mismo tiempo fuesen entendiendo lo que lo que iba pasando y también quisieran cuando ellos llegara el momento pues pues en fin replicar un poco o o verse reflejados en nosotros si es que les parecía que lo que tenía que ser así y afortunadamente ahora mismo les tenemos dos hijos y ya les tenemos a los dos metidos en el mundo prácticamente metidos en el mundo profesional y con ambición y con ganas empezando desde muy abajo pero con ganas de ir de ir para adelante ¿no? Oye ¿y qué te llega a llegar al grupo VIPs? ¿cómo llegas? ¿cuál es el punto? Hay pasos antes ¿eh? Sí, sí por eso es para saber más o menos No sé cómo vamos de tiempo porque como os he dicho llevo tantos años si es que esto puede ser para llegar un poco al nicho Sí vuelvo a Madrid ya como director de operaciones de esta marca ahí estoy hasta el año 2004 que me ofrecen la dirección de operaciones de Pizza Hut De toda España De toda España Está acojonante O sea vuelvo digamos a de dónde empecé pero ya como director de operaciones de Pizza Hut teníamos 114 restaurantes Wow Retazo Dejo digamos sucesión en la marca de la que vengo el de los restaurantes autoservicios de ahí paso a Pizza Hut en Pizza Hut estoy muy poquito un año porque en un año el CEO de aquel momento Miguel Ibarrola que se había incorporado con nosotros en el año 2003 pues en el año 2005 me ofrece la posibilidad de ser como dirían los finos el COO es decir el director de operaciones de todas las marcas del grupo ¿Qué hace un director de operaciones? porque al final lo hace todo ¿no? es una yo y yo lo discutimos porque hay un chico ahora que estamos viendo y yo siempre digo Nacho ¿qué cojones es eso? o sea de hecho el chif el chaf el chuf o sea aquí todo el puto mundo al barro eso es lo primero y luego ¿qué es un director de operaciones? o sea lo hace todo que es que es así ¿eh? sale una empresa que somos muy amigos de Power MBA ¿no? pues Quique que es el que más nos ayuda el director de operaciones el tío se está metiendo todos los fregados o sea el otro día me envía una captura de su de su calendar me dice Kiko no te puedo hacer caso y yo tío necesito esto hazme caso me dice que no puedo y me manda la captura y ves ahí B2B B2C esto lo otro reunión con este va a contratación y le digo pero esto parece que tiene esta agenda de siete personas ¿no? a mí ahí me dan la responsabilidad de la dirección de operaciones pero no solo de una marca de todas las marcas Foster Hollywood Caña y Tapa Goffi Nostrus que estaba en aquel momento la que has dicho antes Pizza Hut esas eran las marcas que teníamos y teníamos una marca de italianos que se llamaba Il Tempieto que estábamos lanzándola ¿cuántos restaurantes en total? pues en aquel momento eran cuatrocientos y pico entre todas las marcas entonces dices ¿y qué hace un director de operaciones? y encima de cinco o seis marcas diferentes que tienes que andar recuerdo que uno de los mexicanos que ese propietario de la compañía actual de Alsea cada vez que venía cuando estábamos estructurados de esa manera porque ahora hemos cambiado me decía pero a ver Paco tú ahora en ese momento ¿qué gachucha tienes puesta? la gachucha es la gorra ellos le llaman gorra ¿qué gachucha llevas puesta hoy? porque no entendía lo de llevas la de las lentejas la de las pizzas la de las hamburguesas ah por cierto Burger King también lo teníamos teníamos casi 60 restaurantes de Burger King entonces a mí me ofrecen ser el director de operaciones de todas esas pero yo tenía una persona que reportaba conmigo en cada marca en la dirección de operaciones yo lo que hacía era digamos sinergiar ordenar y dirigir todo lo que podía ser común a la dirección de operaciones de las diferentes marcas hay cosas que son distintas porque cada marca tiene su propia personalidad idiosincrasia etcétera pero hay procesos y hay digamos procedimientos y manera y estrategias que son comunes que son iguales que sí se pueden digamos implementar y se pueden llevar a cabo de la misma manera en las diferentes en las diferentes marcas ahora ese era un poco mi rol que era bajar la estrategia de la compañía a medio y largo plazo bajar ese plan estratégico a la operación del negocio y que hace un director de operaciones de marca ya de negocio pues en este sector está muy claro este sector y sobre todo en las en las compañías de restauración organizada donde no tienes una sola unidad sino que tienes muchas todo pasa por la ejecución de la operación en el negocio nada funciona si el negocio si la ejecución de las operaciones no se lleva a cabo de manera nosotros decimos excelente ¿no? hay que ser lo más rigurosos y lo mejor posible en la ejecución de la operación ¿por qué? porque tú puedes tener la mejor campaña del mundo mundial de marketing me refiero ¿no? comercial te puedes haber inventado el mejor producto la mejor innovación de la historia si después la operación si después el negocio las personas que ejecutan eso que tú has creado porque es la tendencia porque es el mirlo blanco que vas a poner en marcha si el equipo en el negocio no se lo cree y no está primero perfectamente comprometido con eso que estás diciendo que vas a hacer y que vas a comunicar y después además de estar comprometido perfectamente formado para ejecutarlo como tú quieres hacerlo en marcas o compañías en las que tienes 160 170 200 restaurantes es un caos o sea nada funciona y de hecho uno de los problemas que en la etapa de dirección de operaciones de Pizza Hut que me encontré es que el director de operaciones de la marca y la directora y la dirección de marketing no se podían ver entonces nada de lo que planteaba marketing funcionaba no había ninguna campaña que funcionara eso tú sabías o no nada más llegar lo vimos se vio claramente y probablemente esa fue una de las razones por las que también me movieron a esa posición para intentar resolver eso cuando lo resolvimos y conseguimos hacer que esas dos áreas trabajaran de la mano y bajaran a la ejecución del negocio con compromiso y con convencimiento hasta el punto de hacer creer a la gente que lo que hacíamos y poníamos encima de la mesa y en el mercado ellos eran parte de esa creación hasta las últimas tonterías que se nos ocurrían funcionaban me cojo antes sí 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 aquí dependemos en este negocio lo he comentado antes bueno hay muchos sectores en los que solemos decir la gente que estamos ahí digamos dirigiendo o liderando que estamos en negocios de personas pero es que este es de verdad este es de verdad hasta el punto de que tú en una unidad en un restaurante de tener un buen equipo de mando de gerencia bien formado comprometido y motivado a tener uno ya no digo digamos en una situación negativa sino uno normalito mediocre no bien formado no comprometido no motivado ¿cuántos puntos puede haber? yo me atrevo a decir porque lo he visto que más de 20 puntos porcentuales en evolución en ventas pero tú te metes dentro de las franquicias también y dices oye esto está mal o es muy a nivel general lo que estás contando desde mi área o sea la dirección de operaciones hasta lo que puedes ver hasta donde llega yo veo yo veo todo nosotros vemos no lo veo personalmente pero lo vemos todo nosotros llevamos tanto la parte de restaurantes propios como la parte de franquicias que es digamos otra de las claves que a veces las marcas abandonan como que bueno es que esa unidad es franquicia a lo mejor la gente no entiende bien o sea cómo funciona el modelo por si puedes explicarlo o sea muy en un minuto decir oye cómo funciona el modelo como estructura ¿no? en el en el momento lo lo trato de explicar con la posición esta última en la que nos hemos quedado cuando en 2005 yo me hago cargo de todas las marcas me hago cargo de todas las marcas como director de operaciones de restaurantes propios porque luego teníamos otro área que llevaba los restaurantes franquiciados este modelo funciona nosotros como esta compañía como propietarios de Foster Hollywood la marca Foster Hollywood era nuestra y nosotros éramos propietarios de los 230 restaurantes que a día de hoy existen en el mercado español de Foster Hollywood 100 locales eran propios sobre los que yo tenía responsabilidad pero 130 no eran propios eran franquiciados eran personas que habían apostado por ese modelo de negocio por esa marca y por ese proyecto como empresarios como emprendedores de su propio negocio pero bajo el paraguas de la marca Foster Hollywood con todo lo que eso significaba desde todo lo que tenía que ver con el know-how es decir con todos los procesos de gestión de la marca así como la imagen la publicidad el marketing digamos tú como emprendedor cuando entras en un modelo de franquicia te unes a una a una red de establecimientos que tienen una marca común unos procesos comunes surtido común proveedores comunes etcétera etcétera te unes digamos a una marca de éxito con todo lo que conlleva o significa los procesos y la evolución y el desarrollo de esa de esa marca ¿qué cuesta abrir una? pues depende depende de la marca porque no todas las marcas cuestan lo mismo pero desde 400 porque el franquiciado lo que se hace o el emprendedor lo que se hace es poner el dinero para construir el local vosotros por así decirlo para explicarlo es vosotros ponéis la marca ponéis la estructura eso es y ellos sí que se encargan de poner la pasta para abrirlo correcto empleados contratarlos ponen el equipo efectivamente y finanzas eso lo llevan todo ellos eso lo llevan ellos y ellos reportan al grupo ellos como emprendedores son propietarios de su negocio y reportan con ellos mismos en términos de finanzas resultados gestión etc y reportan a la marca en términos de ventas porque el compromiso con el que quedas una vez que arrancas como como franquiciado es que tienes que pagar un porcentaje de tus ventas a la marca precisamente por explotar ese nombre y por el asesoramiento que la marca te da desde que empiezas a pensar en montarla es decir antes de poner el primer ladrillo hasta toda la vida que estás digamos colaborando trabajando con esa marca porque te asignan una vez que abres un asesor específico que te va a estar dando apoyo y soporte durante todo el tiempo que dure tu relación contractual con la marca además de todo lo que tiene que ver con publicidad marketing porque para eso también el franquiciado además de pagar un porcentaje de su venta a la marca también paga un porcentaje de feed de marketing que se llama o de digamos un pequeño porcentaje que se lleva a una bolsa común para trabajar o para utilizarlo digamos en dar a conocer o hacer evolucionar la marca ¿en cuál crees el modelo de crecimiento o expansión más interesante para que crezca un negocio? ¿un modelo híbrido entre grupos propios y franquicias? ¿solo franquicias o solo grupos? pues yo creo que el ideal es el híbrido ¿por qué? y digamos conozco el solo franquicia y también lo contrario ¿no? pero ¿el híbrido por qué? pues porque para tú lanzar una marca y que crean en ti que crean en la marca digamos emprendedores que se van a querer unir y sumar a tu red de negocio tienes que haber demostrado previamente que aquello funciona claro y la mejor manera de demostrarlo es que tú tengas restaurantes propios y que puedas mostrar no solo con datos sino con ejemplos físicos de cómo se hace y por qué ese modelo de negocio funciona y dices bueno pues podría abrir como hay compañías que abren tres y a partir de ahí alcanzan llegan a tres mil no creo tan no creo tanto en eso porque es muy difícil que una compañía que crece y que tiene ambición por alcanzar un determinado nivel creo que es complicado poder seguir haciendo esto que acabo de comentar de acompañar al franquiciado y mostrarle qué es lo que tiene que hacer en cada momento si tú tienes un número de unidades muy pequeño y no ha sido creciendo y evolucionando con el propio mercado con la propia marca ¿cuál es el número ideal? bueno ahí ya sí que depende de también cómo desde tus finanzas al final si tú tienes un modelo de negocio en donde tu EBITDA tu rentabilidad es de 12-15% si son tuyos si eres si el restaurante si el negocio ¿qué EBITDA tenéis vosotros? bueno podemos estar entre 12-15% apostáis por el 16% pero estáis ¿no? como siempre sí un poquito más sí sí siempre más siempre más esto es lo que tienen las compañías organizadas pero como digo como restaurante propio tienes ese 12-15% como restaurante franquiciado lo que recibes si la marca es tuya es un 5% o un 6% de Royalty que es ese porcentaje que el franquiciado paga de sus ventas a la marca por explotar o sea a un franquiciado que le vaya más o menos bien ponemos que abrimos mañana un VIPS aquí estamos en Ortega y Gasset y va muy bien es un sitio caro ¿no? de las máscaras de Madrid pero va bien ¿qué le puede quedar al dueño? ¿el dueño cuánto tiene que poner? 400.000 habías dicho 4 pero no sé si 40 400 o 4 millones vamos desde 400.000 450.000 euros dependiendo del modelo del negocio del que hablamos de la marca de la que hablamos hasta 1.300.000 eso por abrir eso por abrir te abro la puerta con 1.300.000 preparar el negocio vamos a recibir al primer cliente 1.300.000 los modelos más caros en términos de inversión de los que yo conozco en restauración organizada porque luego hay lugares que pueden llegar a costar hasta 50 millones de euros montarlos pero ahí estamos hablando de otra liga y de otras cosas donde estamos hoy por ejemplo por ejemplo pero en restauración organizada pues hablar de que un free standing es decir de que un local en medio de un espacio donde todo el local es tuyo y tú tienes que construirlo desde los cimientos pues puede estar costando 1.2 1.3 millones de euros aquí nos cuesta un millón aquí abajo abrimos tú y yo uno que cuesta entonces hacemos la apertura y que puede llegar a quedarle o sea no hablemos de amortizar y tal sino que se le puede quedar después de pagar la fiesta y tal pues depende de lo que vendas pero más o menos ¿cuáles son los números en una zona como esta? así a bote pronto en una zona como esta un restaurante o sea una marca hay un VIPs para aquí cerca una marca como la nuestra pues podemos estar hablando de 300.000 euros al mes al año al año luego había una marca que me contaste creo que era VIPs si no recuerdo mal era el de Gran Vía que batía todos los récords de facturación de toda la compañía ¿no era el VIPs que más facturaba? ¿Franquicias o...? No no es el negocio que en este momento más factura pero sí tenemos algunos restaurantes en las diferentes marcas hay alguno que puede estar facturando 5 millones de euros al año ok una rentabilidad de un 15-20% porque a niveles ya de facturaciones más altas pues estamos hablando de rentabilidades mayores porque mayor productividad etcétera etcétera gastos fijos más ajustados pues sí pero estamos hablando ahí el ejemplo que os acabo de poner está arriba del todo digamos algunas excepciones esa no es la esa no es la media ¿Cuál es el ROI que tenés? Estamos hablando de 4 años y pico 5 años Vale retomemos tu historia has dicho que te quedaste estás en Pizza Hut pero lo dejaste y ¿qué vino después? Sí paso a ser el director de operaciones de toda la compañía restaurantes propios y en el año 2018 13 años después es decir estoy 13 años como máximo responsable de las operaciones de todas las marcas de la compañía hasta el año 2018 que cambiamos la estructura de organización en la compañía ya en ese momento ha llegado Alsea ha llegado el grupo mexicano la empresa cotizada que en este momento es la propietaria de todas las marcas que en su día eran de grupo cena y también después de las marcas que en su día eran de grupo sigla pues ya en ese momento en el año 2018 nos reorganizamos cambiamos la estructura de organización ya somos muy grandes para que haya un solo COO o una sola directora de marketing para todas las marcas nos reorganizamos y nos organizamos por marca y yo me quedo como director general de Domino's Pizza acojonante en ese momento en lugar de ser director de operaciones me quedo ya como director general de toda la marca ¿cuántos llevabais? en ese momento en el año 2019 abrí la número 300 ¿de cuántos los? en Alberto Aguilera ¿y cuando la dejaste cuántos llevabais? cuando la cogimos el origen de Domino's Pizza en esta segunda fase en esta segunda etapa que es otra historia para si quieres otro podcast otro día en España existía Pizza Hut como os he contado yo trabajaba en él y en un momento determinado nos planteamos cambiar de marca por diferentes razones que como digo en otro momento podemos abordar y se convierte en Domino's Pizza en ese momento iniciamos el proyecto con 100 locales para exactamente 86 locales ¿cuántos años estuviste? bueno desde que hacemos ese cambio en 2009 hasta 2019 que abrimos el número 300 abriste 200 locales ¿no? abrimos 200 algo más de 200 locales en esos años los primeros años fueron complicados los primeros años de cambio de marca ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes después de abrir 200 locales en estos años? ¿el Domino's Pizza en este caso? pues el principal aprendizaje es es que las marcas yo creo que tienen que abordar los mercados en los que van abriendo desde un una vez más volviendo un poco al al concepto al valor que os trasladaba antes de de humildad ¿no? hubo algunos fracasos de algunas otras marcas vease Pizza Hut vease el propio número uno en en España que era o que ha sido Telepizza creo que abrir simplemente pensando que como soy fulanito o menganito ya tengo el el trabajo hecho es es un error creo que hay que abrir cada negocio cada unidad como si fueses un emprendedor como si fueses un propietario de un solo negocio que va a abrir en ese mercado en ese barrio en esa ciudad y que tiene que hacer todo lo posible por integrarse en ese barrio y pensar en que si pertenece a una red mucho más grande pero yo voy a trabajar en ese entorno con esa comunidad con esa población y de forma humilde desde el punto de vista del negocio también porque si no te puedes encontrar con que crees que abres y como me llamo tal ya vendo con los números con los números que has hablado un tío que apuesta basta tío un tío que apuesta tanto has visto casos de cierres y que digas joder tú hay que hay que tener mucho cariño con cada apertura porque esto es una tontería hay gente metida un tío un tío que habrá y ha puesto un millón esto es como el blackjack o como rojo negro mejor en la rueta dices oye un kilo aquí de repente se vaya toda la mierda eso como lo has pasado como se vive esto lo he lo he visto y ahí es donde digamos un modelo de negocio de franquicias es si cabe todavía un poco más difícil que el un modelo de negocio solo propio donde tú tienes toda la autoridad tomas todas las decisiones y se hace lo que tú para mí era más fácil cuando era director de más fácil entre comillas en algunos aspectos cuando era director de operaciones y todo dependía de mí que cuando ya eres director general y tienes los restaurantes propios y los restaurantes franquicias al franquiciado tú le das todos los medios le das todas las herramientas pero a partir de ahí gestiona él si no le acompañas bien si no consigues montarle en su propio proyecto y creer de verdad en su propio proyecto como comentaba antes con los propios colaboradores puede fracasar puede pensar que tiene detrás que como tiene una marca y ha visto el modelo y ha visto la media y ha visto cómo funcionan otros locales similares o espejo pues ya con eso va a funcionar y hemos visto verdaderos fracasos y guantazos importantes por no haberse preparado bien por no haberse formado bien por haber subestimado que aquello bueno es que yo ya sé de hostelería y entonces me uno a esta marca porque tiene éxito pero qué me van a contar a mí estos si yo ya me lo sé todo y entonces no han considerado o han subestimado ese periodo de formación esas herramientas que a veces se ponen a su disposición y también es un fracaso de la marca es decir no toda la responsabilidad es del franquiciado si no hemos conseguido llevarle al éxito es un error nuestro también que tienes que ver en un emprendedor para poder cederle tu marca que es al final tu mayor activo que trae algo más que dinero que no sólo viene con la capacidad financiera sino que viene con una idea de negocio a medio y largo plazo no a corto que entiende o que tiene alguna idea de cómo es este negocio de cómo se mueve y sobre todo que tiene muy claro que este es un negocio de personas y que por lo tanto da igual que venga con el dinero que si después no tiene un equipo adecuado en cantidad y en calidad para llevar a cabo y gestionarle ese negocio va a ser un fracaso y cada fracaso de un franquiciado es un fracaso de la marca porque además el cliente cuando entra a una marca a un determinado negocio no sabe no pregunta ¿este es franquiciado o este es compañía? está entrando a VIPs o está entrando a la marca seguramente ni sepa que es un franquiciado no tiene ni idea el cliente no tiene ni idea me refería más a que aptitudes con P y actitudes con C debería tener un emprendedor aptitudes aptitudes hombre algo de conocimiento de del sector del negocio del sector hace falta porque es muy difícil o tienes eso o traes a alguien contigo tenemos casos tendrás casos que le echan muchas ganas y puedes abrir ¿no? panas hay mil franquicias ¿no? hay gente que va directamente lo abre con muchas ganas y que le va bien si vas a gastar a partir de 400.000 euros tus cifras son 600 700.000 800.000 euros necesitamos un poquito más que solo las ganas evidentemente después necesitamos actitud pero son family office es una parte que ahí me cuesta entender o sea quien mete la gente los que estamos aquí o sea meter un millón ahí yo conozco porque ahora hablamos con gente del sector y demás pero quien entra quien es vuestro cliente quien pone quien pone esto estas cantidades de dinero hay casos la mayoría de los casos que tenemos son emprendedores que vienen o vienen del sector o ya son propietarios de negocio quizás no del no del sector pero tienen la estructura mental no tienen las aptitudes o las capacidades para la gestión pero vienen con un equipo o traen a un equipo que sea el que nosotros formamos pero tienen que tener claro que necesitan que necesitan a un equipo para poder gestionar este este negocio y luego necesitamos ver en el franquiciado también esa actitud de yo voy a apostar por esta marca voy a apostar por este negocio a medio y largo plazo no estoy entrando aquí porque tengo pasta y me parece que por aquí puedo sacar x o y rentabilidad necesitamos algo más y las marcas que en ese sentido lo han hecho de una forma más rigurosa incluso llevada al extremo son las más las que más han triunfado el caso el paradigma digamos es McDonald's que para poder acceder a una franquicia de McDonald's has tenido que pasar una serie de filtros incluso el franquiciado tiene que acabar o sea tiene que formarse tiene que entrar en el negocio y tiene que ver el negocio en todas sus posiciones áreas etc es que un amigo mío Nacho no este Nacho otro Nacho acaba de entrar como abogado en McDonald's y lleva no sé cuánto creo que 15 o 20 días son currando en McDonald's pero currando ya por fin mañana voy a ejercer a lo que he venido pero es que me parece acojonante el modelo o sea tú ponte a servir a hamburguesas y luego ya empiezas a negociar con ese contrato de hecho existe en la universidad de McDonald's que todo franquiciado tiene que pasar por ya y si no recuerdo mal actualmente son 6 meses antes de abrir la franquicia ¿cuánto cuesta abrir un McDonald's aproximadamente? no tengo el dato pero más de un kilo seguro no tengo el dato pero un free standing ya te digo que cuesta más de un millón de euros abrirlo si amortizas como has dicho tú en 4 o 5 años los números son muy buenos pero claro te la puedes pegar o sea vosotros son te la puedes pegar del tamaño de un millón de euros ahí sabes que me pasa Paco cuando pienso en el tema de franquicias digo joder tenéis una responsabilidad sobre la marca porque tú le estás diciendo oye coge esto mete aquí un millón de euros vamos a hacerlo bien y en 4 años verás el retorno pero ahora esas son tus riendas las mías son el logo que tienes ahí puesto como yo la líe te va a salpicar a ti ¿no? o sea que eso es para mí es lo que me parece muy muy importante a ver un franquiciado abre con nosotros y con la inmensa mayoría de las marcas y yo creo que cada vez lo hacemos mejor en el sector en general que si después queréis os doy un par de pinceladas pero también en el mundo de la restauración organizada es decir un franquiciado no abre sin que antes hayamos dado el visto bueno desde la marca hombre ya 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 a la ubicación a la inversión a la facturación o sea no le estamos diciendo no le estamos digamos firmando ante notario que va a vender eso exactamente pero si le estamos haciendo un estudio previo de su ubicación del negocio que va a abrir utilizando y esa es la otra ventaja de tener ejemplos ¿no? o espejos dentro de la de la organización que te sirven para con situaciones ubicaciones tamaño población el poder adquisitivo etcétera etcétera hay un montón de indicadores que utilizamos para analizar y evaluar ese negocio que se va a abrir qué espejo tiene y cuánto creemos que va a vender y puede haber algunas pequeñas diferencias y algunas se producen es verdad no acertamos 100% a pesar de que además de nuestros propios indicadores y datos utilizamos también algún algunas herramientas que existen en el mercado como Geoblink Agis etcétera que te ayudan ¿no? a identificar pues tráfico etcétera etcétera como digo no acertamos 100% pero estamos bastante cerca ¿cuáles son los mayores factores que debería todo de tener en cuenta todo empresario a la hora de abrir un local físico tipo de calle me imagino que además el el nivel socioeconómico del barrio tránsito horas tipo de negocio sí nosotros medimos tráfico rodado medimos tráfico andando medimos población en el entorno medimos locomotoras que existen en el en el barrio competencia etcétera etcétera ¿no? también depende del propio modelo de negocio hay modelos de negocio si vas a abrir un negocio que va a ser una dark kitchen pues no necesitas muchos de esos indicadores que otros modelos de negocio necesitan para tener visibilidad pues tú en una dark kitchen no necesitas o en un negocio de delivery cuando estás ya desdoblando tus restaurantes y ya tienes la zona cubierta pues ya no necesitas tampoco una ubicación de primera de primera primera línea ¿no? pero sí sí claramente la ubicación es fundamental y eso es una de las es una de las claves de cualquier negocio de restauración que necesita ser visible para darse a conocer excepto que seas ya un negocio o una marca de muchísimo conocimiento que eres no necesitas el tráfico que pasa por delante de tu restaurante y que eres 100% destino entonces ya la ubicación pero incluso en esos la ubicación también es importante yo diría que la ubicación es una de las claves antes de pasar a la siguiente etapa de tu carrera profesional recuerdo que me contaste una anécdota trabajando en Dominos que había una campaña de marketing de la competencia que os hizo bastante daño lo contaste en el documental que grabamos contigo y tuviste ahí que crear una estrategia súper chula para poder contrarrestarla no sé si sabes a cuál me refiero no me estoy acordando ahora mismo pero no sé era Dominos contra la competencia no sé exactamente no me acuerdo cuál era no sé si Pizza Hut Telepix alguna de estas no recuerdo qué campaña sería sí sé que uno de los mayores éxitos estando como máximo responsable de las operaciones de todas las marcas por tanto Dominos era una de ellas uno de los mayores éxitos que Dominos o que con Dominos como estrategia de marca y como campaña que inició siendo una campaña que podía haber sido digamos circunstancial acabó convirtiéndose en una de las palancas importantes de la marca fue el famoso para mí famoso no sé si para todo el mundo come y bebe nosotros teníamos una dificultad cuando llegamos hicimos el cambio que es que claro la gente que un día antes había llamado a Pizza Hut al día siguiente llamaba y estaba llamando a Dominos Pizza pero estaba llamando teníamos la posibilidad de contactar con ellos y decirles que ya no éramos Pizza Hut que éramos Dominos Pizza y teníamos la posibilidad de venderle o de ofrecerle o de darle la posibilidad de que nos probaran a esos pero el que se había acostado por la noche un día y un día y medio después había pasado por delante de de lo que era Pizza Hut y de pronto se encuentra allí una cosa que pone Dominos Pizza era como hostia que ha pasado aquí si solo ha pasado un día y medio porque fueron 36 horas exactamente lo que tardamos en convertir los 80 y tantos locales los 86 que había de Pizza Hut entonces claro lo que pasó fue que en términos de delivery la cosa no iba mal costó un poquito al principio pero no iba mal pero en sala los clientes desaparecieron o sea de pronto la gente ¿por qué voy a entrar ahí si no tengo ni idea de lo que hay ahí dentro? Pasamos a la última etapa o la penúltima disculpa si quieres solo por cerrar esa idea teníamos que atraer gente a los locales y nos inventamos o planteamos una campaña de come y bebe un all you can eat ven come la pizza que quieras por un precio concreto eso hizo que toda la pizza posible toda la pizza que quisieran eso hizo que viniese gente que no nos había probado nunca porque pedían al competidor pero con este con esta oferta digamos o propuesta vinieron probaron y se convirtieron en clientes de delivery muy buena tío no solo de sala también de delivery una vez que hicimos que probaran quien lleva el marketing ahí en ese momento la misma que lo lleva a día de hoy una tal Silvia Serrano que es una gran gran se puso el hat en ese momento penúltima etapa de tu vida profesional el siguiente después de estar año 2018 y 2019 casi entero como director general de Domino's que pues haber empezado en un local en Domino's Pizza y haber acabado como director general de toda la marca con más de 300 restaurantes pues imaginaros el orgullo y en fin el sentimiento de satisfacción pues a eso yo diría que tuve un sentimiento todavía más especial y más satisfactorio que fue cuando me dicen que tengo que dejar la marca y tengo a todo el equipo preparado para sustituirme fue como una sensación de tranquilidad de decir es que es el momento de salir lo dejo ahora 300 locales vamos como un tiro hemos celebrado el décimo aniversario es el momento y la persona que reportaba conmigo que era el director de operaciones del negocio es el que se hace cargo es el que se hace cargo ahora como director general de la marca se llama Jesús Navarro y es el actual director general de de Domino's Pizza y por qué lo dejo yo porque el CEO de la compañía me dice Paco en el año finales de 2019 tengo una mala noticia que darte y una abuela la mala dejas Domino's Pizza como voy a dejar Domino's Pizza en este momento y no tienes opción y además no tienes opción de decir que no y la buena es que vas a Vips y te haces cargo de la marca Vips finales del año 2019 me ofrecen la posibilidad de ser el director general de la marca Vips una marca con más de 50 años en el mercado español con menos de la mitad de restaurantes que los que estaba llevando en en Domino's y en aquel momento la gente me felicitaba oye Paco felicidades joder te haces cargo de Vips y yo decía ¿por qué me felicitan? si estoy yendo a menos si voy a coger la mitad de los restaurantes que llevaba en Domino's tú lo veías en volumen siempre claro en ese momento en ese momento en volumen que son magnitudes o sea la gente que escucha bueno yo al menos tío estás hablando de mucho o sea mucho volumen la gente o sea yo además no soy de Madrid entonces no tengo ese sentimiento emocional que tienen la mayoría de los madrileños con Vips que han vivido a lo largo de los últimos 50 años cuando empiezo a meterme un poquito en la marca me doy cuenta por qué me felicitan y es que el tamaño la potencia y la fuerza de la marca Vips es como un regalo que me ofrecen en un momento determinado y en el momento que me lo ofrecen no soy consciente o totalmente consciente un año después bueno unos meses después soy consciente del pedazo de regalo que me han hecho porque lo de Vips no es normal y y es una marca es un modelo de negocio único que no existe en el mercado y que solo me ha dado satisfacciones hasta ahora y me ha hecho disfrutar muchísimo y por cerrar este año 2023 a primeros de año arrancando el año me ofrecieron la posibilidad de hacerme cargo además de Vips de Ginos entonces en este momento soy el director general de las dos marcas soy el director de las dos marcas lo cual es un honor para mí sigo aprendiendo muchísimo entre las dos marcas son 300 casi 300 restaurantes 400 millones de facturación incluidos franquiciados ¿cuántos empleados? y estamos hablando de algo más de casi 6.000 colaboradores en las dos marcas trabajando con 6.000 personas ¿cuántas decisiones puedes llegar a tomar en un día? son muchas son muchísimas porque a veces tomas decisiones y ya no te das cuenta de que las estás tomando pero tengo la mala costumbre de no tomarla solo es decir otro de los aprendizajes a lo largo de la historia profesional o de mi carrera profesional es que necesitas contar con tu equipo y tu equipo necesita que cuentes con él y son mejores más productivos y mucho mejores profesionales si sienten y se sienten parte del proyecto que bueno y eso es lo que lo que trato de hacer pues enhorabuena y por ir cerrando este podcast quiero hacer una reflexión con lo que hemos dicho al principio de que pues mucha gente en el sector retail también obviamente la hostelería no tiene ganas de trabajar o no encuentran la motivación para trabajar para mí sin duda la respuesta está en que buscan un resultado a corto plazo oye si trabajo de camarero voy a querer trabajar de camarero hace 15 días porque luego ya quiero ser gerente y es un proceso y sin duda tú eres un claro ejemplo de esto al final tú cuando empezaste con 19 años trabajando en un 7-11 de dependiente trabajando 15 horas al mes o a la semana no estabas buscando esa gratificación instantánea y si no hubieras aceptado esos trabajos que posiblemente no te motivaban lo suficiente o no te sentías realizado no estarías gestionando actualmente 400 restaurantes o 300 con 400 millones de facturación es un proceso y creo que tú como bien decías antes metafóricamente hablando has sabido coger los trenes adecuados que te han llevado hasta una posición que noto que disfrutas y que te sientes orgulloso y que además estás creando muchísimo impacto al final das trabajo a 6.000 personas que a su vez hacen felices a millones de comensales o gente que va a comer a restaurantes anualmente entonces por mi parte enhorabuena por lo conseguido y quería hacer alguna pregunta al público ya que era el primer podcast que hacemos en directo pero vamos un poco más de tiempo así que vamos a tener que cerrar hubo un comentario de una persona del público antes de arrancar incluso que dijo estoy pensando y no estoy seguro si dedicarme o si emprender con algo que me guste o con algo que realmente vea que es lo suficientemente rentable y antes de arrancar el podcast casi al unísono le dijimos que te guste yo a día de hoy además de que oye los tres pasan hay que tener un poquito de suerte y tal yo disfruto con lo que hago y día a día todos los días le pongo toda la pasión que puedo a este trabajo disfruto con el equipo que tengo y ese hacer algo con pasión porque de verdad te gusta disfrutas y no siempre es fácil obviamente hay muchos días complicados pero ese punto de trabajar con pasión y haciendo algo que te gusta es clave yo creo y muy importante también para el éxito de yo tengo ahí una puntilla que es por tomar un poco las narices que es que yo creo mucho en que las cosas mis padres son de Zaragoza entonces son muy bestias y siempre decía te puede gustar o no gustar pero hay que echarle cojones entonces y ahora hay que te tienen que gustar las cosas pero de Pedro que es el que montó la pollería el chaval que ahora lleva muy bien con otros temas decía es que a mí me lo he explicado muy bien me da exactamente igual si me gusta o no y el tío es un crack captando tendencias al segundo que la gente yo no tengo ese ojo entonces dice tío yo sabía que en el barrio de Chueca si montaba una pollería iba a vender pues con perdón pero iba a vender X entonces si infló a vender si lo vendo vendo tal tal y él nos contaba a mí no me gusta pero si si me centro en Chueca soy capaz de abrir bares con una con un ambiente y tal y me forro o sea una visión y a él no me gusta pero además si le metes que eso sí que es completamente verdad y ahí estoy de acuerdo si le metes que de verdad te gusta ya eres la puta bomba y fíjate que según lo estás diciendo estoy entendiendo que a esta persona sí le gusta no le gusta la pollería lo que le gusta es identificar esa tendencia y poner un negocio para entonces la pasión la pone en la parte previa luego ya en la gestión de la pollería o de la hamburguesería le da igual no le gusta la parte previa luego hay un segundo reto que es mantenerlo al final yo creo que hay dos tipos de emprendedores en este mundo los oportunistas es decir que encuentran una oportunidad y deciden abrirlo porque ya bien sea un lavadero de coches una sala de videojuegos o un restaurante les da igual que hacer simplemente quieren hacer negocio y los que tienen un propósito muy claro les gusta algo mucho por ejemplo no me acuerdo como te llamabas pero él mencionaba el mundo del deporte el fitness identifican un segmento de mercado una industria y dicen voy a detectar problemas voy a proponer soluciones a esos problemas probablemente innovadoras para no tener competencia y crear una opción azul yo sin duda pienso como tú lo tengo clarísimo oportunidades hay en todos lados pero como estés 10 años haciendo algo que no te gusta vas a tener mucho éxito pero te vas a convertir en una persona exitosa pero muy feliz y muy amargado y vas a estar vas a estar amargando a tu alrededor a todo el mundo vas a estar sin duda pues dirigiendo una empresa con un equipo que probablemente no sea feliz que les haga la vida complicada y cuando se pueden hacer las cosas bien y puedes ser feliz porque lo vamos a hacer mal y de forma infeliz muchas veces el camino más corto no es el que te lleva más lejos y no voy a nivel de facturación sino más bien de sentimiento realización y felicidad porque algo en la sociedad actual que es muy común y es validarte por cuántas facturas o por cuántos empleados tienes aquí hablamos mucho de cifras y yo creo que tenemos que empezar a validarnos más por cómo de felices somos o cómo realizados nos sentimos o oye facturo mucho pero eso no es importante cuántas veces voy a ver a mi familia y con qué frecuencia quedo con mis amigos cuánto de felices están mis empleados creo que eso es tan importante como facturar X millones al año y eso no te enseña la universidad por lo tanto yo creo que tú has conseguido todo eso sin ir a la universidad y sin duda hay que formarse por el camino pero creo que no hay que asesinarse con tener un título universitario gracias Paco por venir ha sido un placer gracias a vosotros ha sido un placer muchas gracias